Gracias por invitarme. Como dijeron, soy un introducido también. Yo empecé a trabajar en el laboratorio de ecología química en el 2014, pero empezó el trabajo mucho antes, con Tomás Tocorys. Así que yo les voy a contar un recuento de los más o menos últimos siete años de trabajo. El mismo lo hice con el doctor Ander González, que está acá, y he tenido mucha ayuda en los últimos trabajos de Diana Valle, y lo hicimos en cooperación con González. Bueno, esto para recordarles más o menos cómo es el daño que ocasiona Tomás Tocorys. Estas son dos hojas que recogí de un eucaliptus que había en el Parque Rivera, un parque muy grande que hay allá en Montevideo. Es claramente esto una hoja sana y esta es una hoja atacada. Y esta es la misma foto que les mostró Gonzalo, donde podemos ver bien cómo es el daño cuando hay una alta densidad de estos insectos en los árboles. Entonces, se ven necesarias las herramientas que nos permiten, aunque sea tener la detección o el monitoreo de estos insectos. Y hasta ahora, lo que se ha hecho, se ha hecho un monitoreo con trampas amarillas, que son trampas pegajosas, que lo vi que se usó en varios trabajos. Y el único problema de estas trampas amarillas es que son muy inespecíficas. O sea, atraen a muchos insectos. Y lo que necesitamos en realidad es tener realmente una herramienta que nos permita detectar específicamente la presencia de Tomás Tocorys sin influir sobre la presencia de otros insectos que tal vez son benéficos. Entonces, lo que se utiliza mucho, muy a menudo, en muchos trabajos, es lo que se llaman trampas de semioquímicos, como estas que están acá, donde se pone una fuente de un semioquímico, un olor, atrayendo a los insectos o las plagas que son el objetivo del trabajo. ¿Qué son los semioquímicos? Los semioquímicos son compuestos químicos naturales que aportan información e intervienen en la interacción entre organismos. Estos compuestos son producidos justamente por esos organismos. Y podemos diferenciarlo en dos tipos. El primer tipo son las feromonas, que son aquellos compuestos químicos que sirven para la comunicación intraspecífica, o sea, dentro de la misma especie, y que hay de diferentes tipos. Se llaman feromonas sexuales, de agregación, dependiendo de la función que tengan. Por otro lado, la otra distinción que hacemos es de aleloquímicos, que es cuando son compuestos químicos que intervienen en la comunicación de individuos de diferentes especies. O sea, que el emisorio receptor pertenecen a diferentes especies. Y, a su vez, podemos distinguirlos entre lo que son alomonas, donde se ve beneficiado el emisor que produce ese compuesto, cairomonas, donde se beneficia el receptor de ese compuesto, y sinomonas, donde se benefician ambos, tanto el emisor como el receptor. Pero lo que se utiliza, en realidad, en el control de plagas, o en el estudio, o en el monitoreo de las plagas, son las trampas de feromonas. Y, en particular, se utilizan lo que son las feromonas sexuales. ¿Por qué? Porque permiten ver la atracción entre el macho y la hembra, o la hembra y el macho, dependiendo de cuál sea el sexo que emita el compuesto. Entonces, ya de per se, a partir de esa comunicación química, tenemos una atracción de un individuo hacia otro. Ya eso permite que una trampa de feromona tenga una buena función, o sea, atrae a los insectos. Por otro lado, el otro beneficio que tienen las feromonas es que son altamente específicos. Solamente las feromonas de una especie van a ser reconocidas por la misma especie en sí. Entonces, estas feromonas son excelentes candidatos para el manejo y el control de insectos plagas. En el último trabajo de una revisión del 2010, a nivel mundial y a nivel de la gran escala, se utilizan estas seis especies dentro de la industria forestal o de la silvicultura, tanto para la detección, el monitoreo y el trampeo masivo. O sea, el trampeo máximo es el trampeo a partir de trampas para sacar a esos individuos del cultivo. Bien, entonces, viendo estos ejemplos de estas seis especies diferentes, podemos decir, bueno, podríamos utilizar trampas de feromonas para tratar de detectar, monitorear y, tal vez, atrapar y matar a Tomastocoris. El tema es que necesitamos empezar con un estudio de la comunicación química. No se sabía nada, hasta hace unos pocos años, casi nada de la comunicación química en esta especie. Entonces, la primera pregunta sería si Tomastocoris peregrino emite estos compuestos volátiles, estos feromonas. La segunda pregunta sería ¿cómo es la emisión de esos compuestos volátiles? Si tiene alguna particularidad, si quién lo emite, si el macho o la hembra, si ambos. La tercera pregunta sería ¿cuál es el rol de ese compuesto? O sea, ¿qué función tiene ese compuesto si el que detectemos? O sea, si va a ser una función sexual, si va a tener una función de agregación, o sea, de agregar a los individuos, no importa el sexo. Y por último, la más importante sería ¿cómo podemos aplicar ese conocimiento de las otras tres preguntas? Entonces, yo voy a ir avanzando de a poquito en los resultados que hemos tenido en estos años. Para la primera pregunta, si Tomastocoris peregrino se emite algún compuesto volátil, lo que hicimos fue lo que se llama una colecta de volátiles. Tenemos estos tubos gigantes donde podemos poner ramas de eucaliptus y poner insectos adentro. Pusimos tanto machos como hembras por separado y a partir de estas columnitas, se llama, tiene un material que permite absorber esos olores que pasa a través de una corriente de aire que levanta esos olores, pudimos ver si había algún compuesto en particular que emitan estos insectos. Lo que pudimos ver, esto es un cromatograma que es lo que nos permite ver son los diferentes compuestos que levantamos a partir de esas corrientes de aire. es que todos estos picos que ustedes ven acá son mayoritariamente picos de la planta en sí, donde estaban puestos los insectos porque es mejor colocarlos en plantas para que no se estresen y que se comporten normalmente. Y lo que sí se detectó fue que los machos producen este compuesto en particular que se llama el butirato de 3-metil-2-butanilo, que lo voy a llamar a partir de ahora BMB. Y se identificó tanto en nuestro laboratorio como al mismo tiempo en un laboratorio en Brasil, en el laboratorio de Pablo Sardín. Entonces, ya de per se, tenemos un compuesto que es emitido por esta especie. Bien, y en particular por los machos. Ahora, queríamos saber cómo es esa emisión de ese compuesto, si hay alguna particularidad. Y lo que hicimos fue ver bien, necesitamos ver en realidad, que si esa emisión es constante durante todo el día o hay algún pico de emisión porque a partir de eso podemos definir si los ensayos de comportamiento o para poder estudiar el rol de ese compuesto, en qué momento del día lo voy a tener que hacer. Porque como nosotros, los insectos se comportan dependiendo de la hora del día, hacen diferentes cosas. Entonces, lo que hicimos fue la misma colecta de volátiles pero ahora separamos en tres momentos del día, mañana, tarde y noche. Y lo que hicimos fue poner a los machos en compañía de las hembras para ver si variaba también esa producción de ese compuesto. Porque si el macho estaba con la hembra, tal vez no emitía el compuesto. Porque ya la había traído. Y lo que vimos fue que cuando los machos se encontraban solos había una alta emisión de ese compuesto, una gran cantidad. Los machos emitían mucha cantidad de ese compuesto. Mientras que cuando estaban con la hembra, más o menos la cantidad que emitían era basal. No había diferencias ni de mañana, ni de tarde, ni de noche. Más allá de que emitían una cierta cantidad, pero no había diferencias. Bien. Entonces ya sabemos que los machos emiten ese compuesto. Sabemos que los machos emiten una gran cantidad cuando están solos y cuando es de tarde. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que empezar a estudiar cómo es el rol o para qué serviría este compuesto. Si es para comunicarse con las hembras y decirle vénganse que estoy acá o tiene alguna otra función. Entonces para eso lo que hicimos fue hacer lo que se llaman estos experimentos de orientación en los cuales tenemos este tubo que es como una Y donde hay el insecto se pone en esta zona, empieza a caminar y tiene la posibilidad de elegir entre dos cosas y esas dos cosas son dos olores diferentes. ¿Sí? Lo que hicimos fue que hicimos a hembras y machos por separado, individuales, en estos tubos hicimos varios ensayos e hicimos tres experimentos diferentes. El primer experimento fue poner primero como una fuente de olor a machos vivos sobre planta, sobre hojas de eucalipto esteroticornis y por otro lado darle como otra opción plantas solas sin machos. En el segundo experimento lo que hicimos fue poner ya lo que habíamos extraído de esos olores, ya la solución de esos olores que obtuvimos versus a un solvente control que funcionaría como un blanco y por último el último experimento fue poner el compuesto este que se había identificado lo sintetizamos lo produjimos y lo pusimos para ver si el macho solamente respondía a ese compuesto solo o necesitaba algo más que no habíamos detectado o sea necesitaba algún otro compuesto que producían los machos y no habíamos detectado. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno en principio los machos solamente se orientan ¿y frente a quién se orientaron? Se orientaron tanto para los compuestos volátiles que emitían los machos vivos como para los compuestos que habíamos obtenido si habíamos capturado y para el compuesto puro era medio raro porque en realidad habíamos esperado que las hembras se hubieran atraídas pero no solamente los machos y no quedó solamente eso sino que también lo que vimos fue que las ninfas que terminaban mudando a machos también se orientaban hacia los compuestos volátiles de machos y hacia el compuesto sintético ¿sí? este BMW entonces si este compuesto interviene en las interacciones entre machos ¿cuál sería el rol? bueno algo que propusimos fue que tal vez participan en peleas entre machos entre establecer jerarquías o también poder haber participado en lo que se llama la formación del ex la formación del ex que pasa como en muchos mamíferos como en cabras y demás son formación de machos que se juntan unos con otros y compiten contra ellos para que las hembras los vean y las hembras después puedan elegir cuál es el mejor competidor entonces tal vez este compuesto tendría esa función atraería a otros machos y entre ellos pelearían formarían este leg generarían dominancias probablemente algunos serán el más dominante y la hembra después podría elegir entre esos que tiene para elegir ya que es una especie gregaria como había mostrado Gonzalo pero si tiene esta función entonces en primera instancia este compuesto debería ser algún indicador de la calidad del macho ¿en qué sentido? debería decirle a la hembra que es un mejor competidor y por ende si es un mejor competidor él va a dejar mejor descendencia que cualquier otro macho entonces lo que tuvimos que hacer fue pensar en estas dos cosas al mismo tiempo y hacer un análisis de ver si este compuesto es un indicador de la calidad del macho para la hembra o sea que ella puede elegir en función de este compuesto y si está involucrado en alguna interacción entre machos interacciones de dominancia bien lo que hicimos para el primer experimento fue pusimos en recortes de hoja de 3 por 3 centímetros un macho y una hembra y lo filmamos durante 30 minutos durante estas filmaciones lo que hicimos fue registrar el comportamiento y al final del registro de comportamiento lo que hicimos fue registrar el peso del macho y hacer extractos o sea mediante un solvente un lavado del cuerpo del macho y obtener de ahí la cantidad de compuesto esto es un pedacito de algunas filmaciones que hicimos donde pudimos ver por ejemplo como son las cópulas acá ven al macho arriba de la hembra y están los dos abdómenes en contacto uno con otro donde puede haber la transferencia de esperma pero no queda ahí porque en realidad la hembra también puede decidir no copular rechazar al macho y decidir que no es lo suficiente bueno y entonces lo que hace la hembra es se pone como si fuera paradita y hace que el macho baje y evite poder tocar el abdomen con su abdomen o si no también lo que hace es lo que ahora va a mostrar la cámara que es que ella baja el abdomen contra la hoja lo apoya evitando de esa manera que el macho contacte el abdomen y evita la transferencia de esperma evita la cópula bien entonces lo primero que hicimos fue para entender un poco si había alguna relación de la calidad del macho dijimos bueno el peso de los machos es una generalmente es una característica que está asociada al tamaño corporal y generalmente está asociada a la calidad o sea cuanto mayor peso tiene un individuo de mejor calidad es no pasa lo mismo con nosotros pero bueno y entonces lo que hicimos fue ver bueno qué pasaba con el peso en función de si había pareamiento o si no había pareamiento y en realidad cuando hicimos un test estadístico de esto vimos que no había diferencia era más o menos lo mismo el peso de los que no habían tenido pareamiento era similar al peso que tenían los que se habían apareado pero cuando vimos la cantidad del compuesto en realidad eso no fue similar aquellos machos que habían terminado copulando con las hembras tenían más cantidad de compuesto entonces dijimos bueno ya tenemos una parte de la historia ahora veamos qué pasa que si yo confronto dos machos si hay un cambio en el compuesto o si el que tiene más cantidad de compuesto puede ser el que después pueda interaccionar con la hembra y para eso lo que hicimos fue el mismo estudio donde pusimos a dos machos interactuando uno con otro durante 30 minutos y al final de esos 30 minutos le agregamos una hembra y vimos qué pasaba si había uno de esos machos que interaccionaba con o con la hembra si interaccionaban los dos o si se peleaban queríamos ver qué pasaba y al final de los 30 minutos al final de toda la hora del experimento lo que hicimos fue extraer otra vez lavarle la cutícula a estos dos machos y cuantificar a ver qué cantidad de compuesto tenían ellos pero no solamente eso también sino lo que hicimos fue describir y contabilizar los comportamientos que había entre machos y con la hembra y ahí bueno hicimos la determinación y la presencia del compuesto bien este es un video porque pudimos registrar dos comportamientos agresivos entre machos uno es el de topeteo van a ver ahora como le pega con la cabeza y también lo que vimos medio raro pero parece que hay como un comportamiento de monta donde un macho se le sube al otro y lo domina y lo mantiene quieto evitando que se mueva y mostrando que tiene el poder ese no es el comportamiento el comportamiento es ese y después como les había mostrado antes tuvimos interacciones e intentos de copulas con la hembra también lo que pudimos observar es que cuando intenta copular existe este anteneo del macho con la hembra como acariciándola que puede ser que tenga mucha relevancia en el momento de la copula bien cuando hicimos todos esos desayos pudimos determinar dos tipos de grupos experimentales el primer grupo experimental vimos que antes de poner a la hembra había comportamientos agresivos pero cuando poníamos a la hembra ninguno de los dos intentaba copular con la hembra o intentaba relacionar con la hembra y para poder compararlos dijimos bueno vamos a establecer quien es un ganador y un perdedor el ganador va a ser aquel que haya más visto que tenía más agresividad frente al otro más cantidad de comportamientos agresivos que el otro el segundo grupo experimental fue uno en el que hubo comportamientos agresivos y también hubo intentos de copula de un solo macho porque ese fue el macho ganador fue aquel que intentó copular con la hembra o copuló con la hembra fue el único entonces para ir un poco después a lo que obtuvimos dijimos bueno primero veamos qué diferencias había en los comportamientos cuando vimos la cantidad de comportamientos agresivos en particular el topeteo lo que vimos es que en ninguno de los dos grupos experimentales ni el ganador ni el perdedor tuvo más cantidad de esos comportamientos que el otro cuando evaluamos qué pasaba con la monta esa donde se ponía una sobre el otro y lo sujetaba de tal manera de impedir el movimiento vimos que siempre el macho ganador tenía más comportamientos de monta sobre el macho perdedor en el grupo de no dominantes era lógico porque nosotros habíamos dicho que el ganador iba a ser el que tenía más comportamientos de agresividad pero lo que fue no fue tan lógico fue que en el grupo de los dominantes que fue el macho ganador fue aquel que intentó copular con la hembra ese macho siempre tuvo más comportamientos de monta que el macho perdedor y ahora lo más interesante fue cuando comparamos la cantidad de compuestos entre esos dos machos lo que vimos fue que en el grupo experimental de los no dominantes donde no hubo un macho que intentó copular con la hembra no hubo diferencia pero en aquel grupo donde el macho ganador intentó copular con la hembra ese macho fue el que tuvo más cantidad de compuesto que el macho perdedor entonces este compuesto define si la hembra acepta al macho en función del experimento de apareamiento y parece que este compuesto también está involucrado ante las interacciones entre machos porque machos con mayor cantidad de compuesto interaccionan con la hembra entonces la aplicación del compuesto en el ambiente ¿me podrá afectar de alguna manera el apareamiento? en base a eso lo que dijimos fue bueno vamos a hipotetizar esto si yo tengo un macho que tiene menor cantidad de compuesto o es lo que vimos en realidad en función de los experimentos si tengo otro que tiene más cantidad de compuesto y es este el que tiene más cantidad de compuesto el que va a interaccionar con la hembra ¿qué pasa si yo pongo una cantidad mucho mayor en el ambiente? ¿podría impedir que alguno de los dos machos vaya a interaccionar o vaya a aparearse con la hembra? esto es lo que se llama disrupción del apareamiento se utiliza mucho en el epidópteros para tratar de inhibir para bajar para controlar al epidópteros que atacan cultivos bien entonces hicimos un experimento que se llama un experimento pareado porque pusimos al mismo tiempo jaulas donde había jaulas donde teníamos 25 parejas ¿sí? de edad conocida y a una le pusimos el compuesto 10 miligramos que es una cantidad bastante grande en comparación a la que tienen los insectos y al otro no le pusimos nada solamente pusimos este excepto de goma que es el dispensador de donde se va a liberar el compuesto los pusimos en incubadoras a temperatura y humedad controladas revisamos cada dos días porque las ramas se van secando entonces teníamos que cambiar las ramas también reemplazamos la cantidad de compuesto y reemplazamos aquellos adultos que habían muerto para mantenerlos constantes a lo largo del tiempo y evitar que eso impida que haya menos cantidad de huevos y no el efecto de que haya compuesto en el ambiente y hicimos una prueba de 10 días de experimento la duración fue de 10 días y al final lo que hicimos fue contar la cantidad de huevos que había en todas las ramas que habíamos ido recolectando durante esos 10 días ¿qué fue lo que encontramos? que al aplicar el compuesto tuvimos una menos cantidad de huevos con respecto al control o sea que hubo una disminución en la oviposición entonces como conclusiones sabemos que los machos de Tomastocoris peregrinus emiten este compuesto volátil que es el butirato de 3-metil-2-butenilo sabemos que en ausencia de hembras los machos emiten una gran cantidad de este compuesto en un momento particular del día tanto los machos como las aquellas ninfas que iban a dar machos se ven atraídos por estos compuestos aquellos machos que tienen mayor cantidad de este compuesto son los que van a ser aceptados por la hembra durante el comportamiento de apareamiento los machos que interaccionan mediante los machos interaccionan o sea era algo nuevo en realidad que no sabíamos que los machos interaccionan mediante comportamientos agresivos los machos compiten también y establecen dominancia que era otra cosa que no conocíamos y que un poco tiene sentido porque es un insecto gregario entonces están todos ahí y entonces necesitan de alguna manera fijar quién se va a quedar con la hembra y una cosa que es importante y no menor es que parecería que este compuesto está determinando quién va a ser el macho donador y que determina un poco la calidad de ese macho cuanto más compuesto tiene mejores y por último lo que nos interesa a todos en esta sala es que parecería que este compuesto inhibiría o disminuiría la cantidad de oviposición de las hembras en el ambiente no obstante nos quedan algunas preguntas porque todavía esto es como la punta del iceberg de que ver si realmente este compuesto correlaciona con alguna cuestión alguna característica del macho que diga que es de mejor calidad o no nos falta saber también cómo es ese mecanismo de aceptación de las hembras si yo le agrego más cantidad del compuesto al macho realmente le estoy diciendo a la hembra es de mejor calidad o no si yo pongo a un macho con manipulo de alguna manera disminuyo la cantidad de compuesto que tiene un macho puede hacer que el otro macho lo agreda o no falta saber un poco ese mecanismo que existe detrás de todo de esto que vimos y lo otro y también muy importante es cómo podemos aumentar ese efecto de este compuesto en la biposición porque lo que vimos fue que había una disminución y si lo vemos a gran escala parece baja pero la disminución al fin está entonces en particular estamos trabajando ahora en esto estamos tratando de cambiar un poco la forma de dispensación del compuesto para ver si podemos aumentar el efecto y para eso como decía Gonzalo hemos tenido un proyecto nuevo un María Viñas nuevo que es el proyecto va a estudiar en particular uno de los objetivos que tiene este proyecto es estudiar en particular a ver si podemos ver de esta forma o sea si podemos llevar a aplicar este compuesto y tratar de disminuir la biposición de los bichos y hacer una disrupción del apareamiento y para eso estamos buscando un tesista de posgrado que esté interesado que puede ser tanto de ciencias agriarias de biología y que nos ayude un poco a seguir progresando en esto que bueno que es un poquito pero va creciendo quiero agradecerles bueno al LEC que me ha hospedado en estos últimos tres años particularmente a Diana que me ha ayudado mucho en los últimos experimentos que hemos hecho a la fuente de financiación y a ustedes muchas gracias y perdón me pasé un poquito para el mar para el mar que nos ayude a la fuente a la fuente a la fuente